Que me has hecho, que me has dado, no creo en nada pero sé que me has brechado Que me has hecho, que me has dado, no creo en nada pero estoy enamorado Lo que siento me sale del alma, algo extraño corre por mi piel Presente vives en mi memoria, te juro que ya no sé que hacer Mi cuerpo hoy reclama tu presencia, solo sabe cuanto duele el frío No sé si resista ya esta ausencia, te pido no seas así conmigo No sé, si tus detalles me llegaron tan profundo Tal vez, me enamoraron esos besos tan bonitos Quizás, por los encantos que te llenan de nobleza También, porque te quiero, sé que me toca esperar Cuando paso por tu lado me confundo Y es lo mismo cuando cruzamos miradas Que me has hecho, que me has dado Porque de ti yo siempre vivo enamorado Que me has hecho, que me has dado No creo en nada pero sé que me has brechado ¿Qué me has hecho, que me has dado? No creo en nada pero sé que me has brechado Que me has dado, que sigo contigo Que me has hecho, que no sé qué hacer No entiendo por qué mis sentimientos Se adueñaron de ti como ayer Solo sé que tú tienes la culpa Fuiste tú quien rompió mis esquemas No es tu culpa, estoy enamorado Así en vida yo cargo esta pena Amor, estoy yo loco porque no sé lo que piensas Será, que has decidido terminarme para siempre Si yo, he dado todo por tenerte hasta la muerte ¿Por qué quieres marcharte dejándome el alma herida? Cuando paso por tu lado yo me asusto Siento nervios cuando cruzamos mirados ¿Qué me has hecho, que me has dado? No creo en nada pero sé que me has brechado ¿Qué me has hecho, que me has dado? No creo en nada pero estoy enamorado ¿Qué me has hecho, que me has dado? Porque yo siempre de ti vivo enamorado Y es que me tiene patinando Y es que me tiene enamorado